Hola, le habla el ingeniero Juan Orozco, especialista en estructura. Voy a comentarle un poco lo referente al curso de especialización en ingeniería estructural. Para ello vamos entonces acá al plano de AutoCAD. Tenemos entonces acá una vista en planta de la edificación que vamos a estar trabajando durante el desarrollo de este curso. Vemos que tenemos una edificación de uso residencial que consta de cuatro apartamentos en esta parte izquierda. En total serán ocho apartamentos. Tendrá también una escalera en la parte izquierda para el acceso de estos cuatro apartamentos. Una escalera en la parte derecha para el acceso de estos otros cuatro apartamentos. Y en el centro tendrá un vacío para la ventilación de estas habitaciones. Poco para comentarles, vamos a estar desarrollando este proyecto en el SOA ETABS. Y vamos a ver entonces todo lo referente al diseño sismo resistente de mis columnas y vigas. Por ejemplo, les vamos a pedir al programa acá que me muestre el acero de refuerzo de las vigas y columnas. Vamos a una elevación número dos. Y vamos entonces a verificar detalladamente cómo el programa calcula de manera interna todos estos parámetros de mis vigas y columnas. Por ejemplo, en las vigas vamos a ver cómo el software calcula lo que es internamente el corte de mis elementos en mis vigas. Vamos a ver entonces lo que es el corte isostático, corte hiperestático y cómo de esta manera entonces el software en función de la normativa 6.3.18.2014, entonces calcula el corte en las vigas. Esto es bastante importante que sepamos cómo el programa lo calcula de manera interna. También vamos a ver cómo el programa calcula de manera interna lo referente entonces al acero de corte en más columnas. En función de la normativa 6.3.18.2014, donde tenemos entonces los aumentos probables en los extremos de la columna. Y todo esto entonces será dividido en Tln y de esta manera entonces obtendremos el corte de diseño en nuestras columnas. Vemos también acá que esta edificación fue diseñada entonces para empotramientos en la base. Toda esta información que nos da el software ETA, por ejemplo, acá en las cargas que llegan a la base de las columnas, todo esto lo vamos a exportar entonces al software 6. Y vamos entonces a estar trabajando con el software 6 para el diseño de las fundaciones. ¿Qué vamos a ver nosotros en el diseño de las fundaciones? Podemos ver acá entonces, podemos ver entonces para una carga de servicio la presión del suelo. Podemos pedir el programa que nos muestre el pulsonado y el diseño de la fundación. Ahora, pero más interesante que esto será entonces llevar o el calcular estas fundaciones en el software ETA, bajo unas consideraciones de interacción suelo-estructura. Sabemos que el software ETA, la última versión calcula en las bases las zapatas de la edificación. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros también en el software ETA? Podemos ver también que el programa nos muestra también la presión del suelo. Podemos pedirle también que nos muestre el diseño por franja de las fundaciones. Y pedirle también, podemos pedir también que nos muestre el pulsonado. Vemos que el programa calcula esto de manera correcta. Y vamos a verificar también todo lo relacionado a, por ejemplo, a mi modo de vibración. A lo que conocemos también como columna fuerte entre viga debe. Columna fuerte entre viga debe. Y verificar todo esto con las normativas. Entonces, en función de la normativa nosotros vamos a estar verificando estos valores. Podemos pedirle al programa también que nos muestre el chequeo de mis nodos. De mis juntas. Y vamos a ver entonces las diferencias que hay entre un sistema con interacción solo de estructura y un sistema con empotramiento en la base. No solamente esto. Toda esta información que nos da entonces el software ETAG vamos a llevarlo al programa AutoCAD para obtener lo que se conoce entonces como el detallado de mis secciones de viga. Por ejemplo, tendremos acá viga de 45 por 45 con estas barras de acero de 5 octavos y 3 cuartos. Y cómo exportar y llevar toda esta información a un detallado de planos. Vamos a hablar lo referente al desperdicio de mis barras de acero y cómo influye esto de manera importante en la economía de la ejecución de obras. Tenemos acá el detallado de mi columna. Vamos a estar comparando entonces los resultados del programa. Como también nos indica la norma para el diseño y la colocación de acero de refuerzo en mis estribos de mi columna. También vamos a estar hablando de la influencia del desperdicio de mis cabillas en las partes de mi columna. Muy bien, esto era lo que quería comentarle referente al curso. Espero que haya sido a su agrado y muchas gracias por su atención.